De las tantas cosas que tenemos que agradecer este año, sobre todo, es la llegada de Gustavo Borrío, que al principio fue como el visitante para nuestro público, fue como el visitante extranjero que viene a robarse algo. Y hay que decirlo así porque aquí no somos, y nosotros leíamos los comentarios y decíamos, Dios, tengo que decirlo, no saben lo que están, es decir, no saben, y hoy me da tanto placer, y usted sabe que no le estoy mintiendo. No hay algo que Gustavo haga, que la gente nos diga qué grande eres, cómo te queremos, cuánto, cómo tú viviste con eso. Gustavo, después de hacer tanto Miami, después de hacer tanta televisión, porque tú no eres alguien que vino de otro planeta, pero cómo tú viviste con eso. Gracias. Bueno, imagínate, como cuando le conté una vez que un cubano me dijo, oye, ¿de qué parte de Cuba eres tú? Y yo le digo, soy de Venezuela. Y dice, hey, ¿eso está bien? Bueno, no. Cuando en Gustavo parte 2, cuando llegué, bueno, me dieron duro, me dieron, es como si me hubiese, me hubiese, me hubiese, me hubiese desaparecido del mapa, es increíble, ¿no? Bueno, dos años que estuve fuera de Miami, y cuando llegué, bueno, me dieron hasta con el tobo, como decimos nosotros, me dieron hasta con el hacha, hasta con la tabla en la cabeza. Bueno, pero poco a poco, al cabo de los días, fui haciendo personajes, que la gente reconoció, que la gente, que le gustó a la gente. Y yo, bueno, la verdad es que el público cubano siempre me ha apoyado, siempre, siempre me ha apoyado. Y no solo que te ha apoyado, es que ahora, por ejemplo, lo que nos sucede en las redes, es que, no, que la gente ama todo lo que viene de ahí, luego descubrieron esa vitrola humana, y ese don de camaleónico que tienen, los que aquí están, pero en Gustavo era como si, ya que esto estaba establecido, llegó Gustavo, y digo, oye, ¿qué hay que ver? ¿quién por qué? Y luego fue, y luego fue, la gente pensó que era una persona de Cuba, cuando se habló de que venía un nuevo integrante, bueno, ahora ya lo podemos decir, ahora, viene, ahora sí viene, ahora llega, voy a decir hoy día, Acción de Gracias, ya no lo tengo que ocultar, señores, se suma a la familia de juridistas de D, no lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Un Gomorito, un Gomorito, o un gran Gomorito. Y vienen avión. Y vienen avión. Ya para que empiecen ahora, para que empiecen ahora, ahora sí llamen a Juan a, additions, hoy día de Acción de Gracias. Se suma a esta familia, alguien que todos conocemos, algunos lo conocen mejor que otros, algunos lo conocen mejor que otros, pero se suma a esta, a esta familia. Gustavo, de todo lo que tú has hecho, tanto en Venezuela como aquí, radio, que tuvimos la oportunidad de hacerlo juntos, televisión, que tantos años hiciste junto a Carlos, espectáculos en vivo, tu experiencia en las redes sociales, porque tú un show como este en las redes sociales, te lo imaginas que una vez yo nunca, jamás, 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 es una experiencia súper nueva y es lo que me gusta, ¿no? Y además que estamos abiertos a muchas posibilidades, podemos ser nosotros mismos, podemos, sin tanto disfraz, sin tanto ocultar, no se puede decir eso, no se puede hablar de eso, no se puede hablar de eso, hay una libertad que nosotros no abusamos de ella, creo yo que nosotros no abusamos de ella, sabemos, tratamos de llevarla lo mejor posible para todo público, siempre, tú sabes, le damos más picardía, algo más picante, pero sin traspasar esa barrera, me parece bien. ¿Sabes lo que vi ayer? Pero, le damos un chance, ayer vi, y esto les voy a recordar mucho, ayer vi un programa también online, que, tú sabes, no... que mandaba a comerciales, dije, coño, qué cosa, cuando nosotros comenzamos, nadie lo hacía, pero cuando hacíamos eso, esos mismos programas decían, eso no tiene vida, están haciendo televisión en las redes, eso no va a ninguna parte, ayer cuando yo lo vi, dije, coño, qué bien, no hay que esperar a que venga un dueño con una chequera, entonces, sí se podía hacer, y me dio mucha alegría cuando lo vi. No, yo feliz, yo muy agradecido, muy agradecido con... ¿Y viniste de dónde, Gustavo, para que la gente lo venga? Vine de Texas, de Houston, estaba en Houston, donde no hice nada, no hice nada, solamente unos meses hice radio, pero no hice nada en la televisión, estaba, que me iba a Best Buy a verme en una cámara, aquí tengo un resumen para todos ustedes, quiero que con este resumen disfrute y también agradezca que tenemos a Gustavo Río en nuestra plataforma de Univista TV, aquí está, este es el resumen hoy día de Acción de Gracias, de este grande de Venezuela, de Cuba, del mundo, y de Univista TV, ahí va. Señoras y señores, hoy en este estudio ocurrirá un hecho sin precedentes, y no es que alguno de los músicos se vaya a desnudar, no es eso, realmente, no le voy a pedir a Braulio que haga un striptean y a Lazarito que se desnude, eso es, viva la banda, viva, por favor, para que sepan que están ahí. Pero no los enfoques, señor director, porque hoy quiero toda la atención para este lugar. Hoy tenemos aquí a tres de las estrellas más grandes del mundo de la canción latina. Hoy está con nosotros Julio Iglesias, José Feliciano y José Luis Rodríguez, el Puma. ¡Qué gustazo tenerlos aquí! ¡Qué ver, Ana! ¡Jasuga! ¡China! Gracias, México, gracias, Chile. ¡Qué placer, José Luis! ¿Dónde están los demás cantantes? Bueno, no sé, no sé, Carlucho, no sé qué pasó, me parece que tuvieron un altercado, algo imprevisto en el camerino, se quedaron encerrados, se les trancó la puerta con un sofá y una silla. ¡Qué lamentable, chicos, tan queridos ellos! Parece que nadie los puede sacar, pero ya hablé con la gente de seguridad, los van a sacar, probablemente el lunes ya están afuera. Yo les dejé unas papitas y eso para que comieran ahí unas soditas. Oye, oye, ¿quién fue el desgraciante? ¡Pata, chévere! ¿Quién fue el desgraciante? ¡Sí! Que le voy a, mira, le voy a dar una clase de patá por detrás, que se le van a salir los ojos. ¡Aplauso al maestro José Feliciano! Querido José Caramba, querido José Feliciano, qué bueno, yo te quiero mucho con el alma, mi querido hermano del alma. Sí, 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 cómo no, claro que sí. ¿Cómo está, maestro Feliciano? Gracias, estoy muy bien, Carlucho. Estoy muy emocionado, pero un poco bravo. Oye, tú sabes, un poco molesto porque a alguien se le ocurrió la genial idea de ponerle una clave a la puerta. ¡Hasta, chévere! Y se la voy a meter por donde se le acaba el nombre a la espalda. Mira, aquí está Julio Iglesias también. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ya llegué, ya llegué, ya llegué yo, ya sabes, ya. ¡Sol! ¡Sol! ¡Qué maravilla, señores! ¡Sol! 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 Mi programa, primera vez, pero nunca lo pensé. ¿Cómo está, don Julio? Dejen la angustia, dejen la angustia. Ya llegué yo, todos tranquilos. Eso para mí es excitante. Estaba en el camerino, me quedé, yo a veces me he quedado encerrado con mujeres, pero esta vez me quedé encerrado conmigo mismo y un espejo. Esto fue una pelita religiosa. Muy excitante, ¿verdad? ¡Sol! ¡Vaya! ¡Sol! Oye, yo no sabía que en el camerino había espejo, porque si no me hubiese maquillado. ¡No! Caramba, Julio, qué humildad la tuya. ¡Anda! ¿Qué harías tú sin ti? Bueno, de verdad que sin mí, yo no sé, me muero. Me muero, sí. Ya que están reunidos aquí por primera vez y en un canal de Miami, yo me imagino que puedan hacer algo juntos, ¿verdad? Bueno, sí, podemos hacer algo juntos. A mí me gustaría hacer un trío. ¿Qué les parece? A mí siempre me han gustado los tríos. Siempre me han gustado. Quiero hacer tríos de tres, de cuatro, de cinco, de seis, de lo que sea. ¡Sol! 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 Julio, déjame decirte una cosa. Tú sabes que cuando tú empezaste a cantar, que ya yo estaba cantando ya, ya tenía muchos premios y eso no pasa nada. Yo era el más famoso del mundo. Yo cantaba esa canción tan famosa que dice así. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero Ano y Felicidad. Dice, I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Gracias, gracias, gente. Es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Feliz Navidad, Feliz Navidad. Yo iba a decirte, Carlucho, que esa canción no pegó más que la mía. Yo tengo un... Con esta canción yo gané disco de oro. Disco de patino, disco de uranio, disco de freno. Gané todo tipo de disco. Esa que dice, muchachos, esa que dice. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Sí, señor. Jugarle aquí te hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna. Sobre el agua. Dueño del aire. Bueno. Dueño del aire. ¡Hasta! Síguenos. ¡Aplausos! Gracias, Chile. ¿Cómo Chile? Chicos, ustedes no han pegado tantos temas como yo. Ustedes quizás han pegado algunas canciones, pero yo tengo mucho dinero, muchas mujeres, tengo mucho, mucho, mucho más que ustedes y no vale de nada pegar canciones si no tienen dinero y fama. Así que yo quiero decirles que cuando ustedes estaban en pañales ya yo cantaba temas como este. Esta que dice, so, vaya, so. Otros que vienen los continuarán. La vida sigue igual. Esa fue famosa. Esa fue famosa. Muy bueno. Muy bueno también. Oye, mira, yo lo que creo es que no deben discutir entre ustedes, que los tres son grandes artistas y son geniales. Claro, se lo he dicho, se lo he dicho a todos, pero ellos discuten todo el tiempo. Yo quería más bien que nos uniera, pues es verdad, que quisiéramos algo juntos, así como We Are The Wall, We Are The Children. Bueno, grande, grande. Si hablamos de grande, yo lo tengo más grande, mi corazón y yo soy el más grande. Así que yo voy a cantar, voy a aprovechar para que estamos aquí nosotros tres, pero el más grande soy yo. Eso no tiene discusión. Así que voy a cantar un tema dedicado a estos muchachones que van comenzando. Yo les voy a decir, su, vaya, su, músico, sal, rey. Eh, el puma va diciendo por ahí que es el mejor cantante que hay aquí. No se acuerda de mí. Eh, y Feliciano viene a crecer. Con su cruzove que me hace reír. ¿Qué más puedo decir? Eh, ninguno de los dos es el mejor. Pues yo soy una bestia en el amor. Tienen que admitir. ¡Hey! ¿Quién gana más dinero por ahí? Es solo el español que ven aquí Y se trata de mí Yo sé que el Puma es muy bueno y yo también Yo amo a Feliciano y él no ve Que somos como hermanos y a los de Ella ve que somos los mejores por aquí Los más grandes cantantes que hay aquí Y eso me hace feliz ¡Hey! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡De verdad! ¡Qué gran momento! ¡Qué tres grandes! Aquí de verdad que una oportunidad única Señor Muchas gracias Se ha venido a tener tanta gente maravillosa Estoy feliz Gracias Carlucho Ya puedes cerrar el programa Porque se acabó todo el presupuesto con esta invitación No importa que nos quedemos sin dinero Porque ha sido una maravilla Y quiero invitarle a que se quede con nosotros A que disfrute de un programa que hacemos con todo el corazón Para toda nuestra época ¡Qué bonito! Salud Otro brindis más Otro brindis más Señores Cuántos personajes un día tenemos que hacer Tenemos que hacer un logro Que tenemos que buscar para el próximo año Que esté Felicia el Puma Que esté Roberto Carlos Pero espérate Que esté la Miss Y además el grupo ¡Grábalo! 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 ¡Grábalo!